Hola que tal a todos hoy les voy a hablar de la paleta de Beauty Creation Glowing Land Es una paleta de iluminadores, la grande y bueno déjenme decirles que tuve algunos problemas con el video pero lo importante está ahí que es la reseña y gracias por acompañarme hasta el final La tomo más cerca para que vean si se fijan, este es un color como dorado pero aquí también tenemos otro color que viene siendo como cobre Aquí tenemos un rosado, no se ve exactamente el tono que es pero más o menos podemos ver, es un rosado de hecho por aquí voy a dejar una foto donde me lo tomo y se ve perfectamente bien Una prueba, sin duda alguna creo yo a mi opinión, uno de los colores a los que más miedo podemos llegar a tener son a lo que es el dorado y el cobrizo Los otros pues de igual manera son claros, entonces yo voy a estar utilizando el color más fuerte que viene siendo, déjenme ponerlo acá, este que es un color cobrizo Voy a hacer un swatch así rápido Ahí como lo pueden ver, lo que les comentaba en uno de los videos pasados A veces que lo veíamos, a ver, lo veíamos en un toro muy fuerte pero a la hora de transferir no es tan fuerte como se ve ahí que nos va a quedar café Pero bueno, este color es muy interesante porque nos sirve, bueno yo en mi opinión como bronzer y a la vez nos ilumina Lo voy a poner y espero que se capte Que se capte bien Ahí se está viendo Estoy utilizando también una de las paletitas de Beauty Creations Es la RC11 Y si se fijan aquí Aquí hice un pequeño cambio de fondo para que se aprecie un poco más Miren, de este lado tengo y de este no Aclaro que es el tono más fuerte Por eso les decía que nos puede servir como bronzer y a la vez nos ilumina Miren Voy a retirarla un poquito más la cámara Para que se logre ver Acá no tengo nada todavía Entonces como pueden ver, ahí quedó guau Y no, y en vivo, pues es otra onda, ¿no? A ver aquí Allí se ve, un poco más Muy bonito el iluminador Y de este otro lado voy a utilizar Bueno, el rosado ya no porque el rosado les dejé una foto Pero que les parece si utilizo el más claro Para que vean más o menos como queda el más claro Voy a tomar otra brocha porque esa ya está llena de lo oscuro Y bueno, voy a tomar el más claro De la paleta que es este de la orilla Y lo voy a poner Si se fijan, se ven bastante Desgraciadamente no hace mucha justicia tanta luz aquí Y también, este, no quiero ver muy No quiero subir mucho la densidad del aro Porque no beneficia, vamos De lo que quiero mostrarles Pero igual voy a tomar una foto Voy a tratar de dejarla aquí Y voy a estar utilizando este otro De un ladito Y lo voy a poner en la nariz Que creo que es donde más se va a notar Esta Y arco de cupido Este lo voy a usar con una brocha un poquito más chiquita Porque a mí me gusta utilizarlo aquí Lo que son estas líneas Se fijan que este me sirvió como bronzer Y a la vez me iluminó Este únicamente dio la iluminación Vean la nariz Nótese por favor Lo voy a poner también aquí Vean lo que es un ojo y el otro La diferencia Estoy usando el segundo No el primero Y aquí Me tienen maravillada los iluminadores En específico Les voy a decir El más oscuro y el rosado Yo nunca, 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 nunca Había utilizado un tono rosado Y cuando lo utilicé O sea, cuando veo estos tonos Que moraditos Que rositas Y todo eso No me fiaba Yo decía Ay no O sea, eso se va a ver mal ¿No? Pero la verdad También me está gustando mucho La paleta Está bien bonita No es cara Está accesible Y bueno Respecto a durabilidad Si duran Duran los iluminadores Yo pienso que les duran Unas seis horas Más o menos Siete horas No son muy polvosos Si son polvosos Depende de la brocha que utilicen Hay brochas que hacen Un polvadero y medio Pero realmente No mucho Ojalá se logre ver Voy a hacerlo en esta Cuando uno Bueno en esta que es más oscura Y vean No saca Tanto polvo Porque ven que unas Dejan aquí A ver voy a ponerme este aquí Abajo del otro Como foco ¿No? Al rato Y bueno Realmente si recomiendo la paleta Tienes bastantes Bastantes iluminadores aquí Y van acorde A tu piel Porque este que es el más fuerte En una piel morena Esto Es espectacular Hay una cosa que tiene Beauty Creations Que he notado En sus productos Incluso en los glitters Voy a hacer un acercamiento Traigo los que son azul marino Y los rosados He notado una cosa En los productos De Beauty Creations Que me ha llamado mucho la atención Me ha llamado mucho la atención Y una de las cosas Que he descubierto De los productos De Beauty Creations Es que todo lo que son Los pigmentos Lo que son los glitter En sus productos Son muy finos Están los glitter de Bisú Están los de Adara Están los de Kijay Y son glitter muy padres Muy bonitos Incluso los de Bisú Anteriormente Creo que eran de mis favoritos Hay colores padrísimos Son muy buenos Yo no digo que no Pero Lo que tienen en particular Estos productos Es que son demasiado Finitos En todo sentido Por ejemplo Si tú testeas Un iluminador Este Se ve muy gordo Y esto en realidad Es súper finito Queda Muy fino Como metálico Vamos a decirlo así Y hay otros iluminadores Que no son así Yo tengo por ejemplo Aquí el de Mary Lou de Deval Que ya está ya Muriendo Y aunque no lo crean Al yo tocarlo O sea es padrísimo Pero es más gordo Si Y Estos iluminadores Son mucho más finos Son colores diferentes Aclaro Este es más amarillito Y este es más satinado Pero vean Ojalá que se logre ver La finura Que es a lo que trato de decir Esto es como una especie De metálico Lo tocas Y se disuelve La piel Este es un poquito Más roñosito Espero que me dé a entender En lo que les trato De decir Pero sin embargo En duración Va bajando Va bajando Va bajando Y este por ejemplo Este no baja Este así se queda Y así se queda Hasta que lo retiras Y este bueno Si tiene una duración Un poco menor Hay que decirlo Pero si son unos iluminadores Que les recomiendo Para el día a día Para el uso diario Para una cenita Para una salidita Ya cuando tengamos Algún evento De muchas horas O sea una boda 15 años O algo así Pues entonces ya Utilizamos uno Que nos aguante Por 20 horas ¿No? Yo soy una persona Demasiado exigente Y exigente Respecto a la duración A mí me gusta Que me duren 25 mil horas Aunque yo no salga A veces salgo de repente Y de repente Sabes que hay que quedarnos aquí Nos quedamos Y yo literalmente Digo que me aguante ¿No? Porque nos quedamos Toda la noche Platicando O así Entonces Pues miren Ahí está Ahora sí Que el veredicto Lo toman ustedes Este es otro tono Y bueno Pues espero que les haya gustado Mi reseña Es recomendable Para el uso cotidiano Normal Si tú eres una persona Que tiene muchos eventos Y que dura Más de 20 horas Pues no No te va a servir mucho Igual se puede retocar Pero la verdad La verdad Son bien bonitos Espero tener Ya los horneados Próximamente Y también presentarles Una opinión sobre ellos Voy a terminar el video Dejándoles los swash Con una iluminación Lo mejor posible Y nos vemos En un próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video